...y 33, ¿puedo tocar con Gise? Gise, te pido por favor, hacete dueña de nuestras almas, por favor, dale. ¿Cómo estás, Nacho? Mirá lo que es esto, mirá lo que es esta combi de Scooby-Doo, divina. Acondicionada, año 83, Volkswagen, y estoy acá con Ariel Santillán. Oriundo de Tuzangó, no conocía la pizza porteña, apareció el emprendimiento, algo así. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nene? ¿Cómo te va? ¿Bien? Es así, es así. Bien, bien, por suerte, todos vienen acá contentos con esto. A ver, contame, en principio, Gise nos dijo que tenías tres recorridos. ¿De qué dependen esos recorridos? No, en realidad son cuatro recorridos y están divididos por zona. Tienes la zona de Microcentro, de La Boca, Matadero y Villa Artú, usar por ahí. Son dos recorridos a la pizza, dividido, bueno, en tres pizzerías que son las más emblemáticas de la ciudad. Ok. Cada una, bueno, tiene su particularidad y es muy visual todo, ¿no? Aparte de poder compartir con amigos, todos, te divertís adentro de la combi. Escuchame, contame cómo, contame de los circuitos. El circuito A, por ejemplo, ¿cómo es? Bueno, el circuito U, tenés, está habido en cuatro. En el Tour 1 tenés lo que es Guerrín, las cuartetas y el cuartito. El Tour 2 es La Meseta, Imperio y Angelín. El Tour 3, que es La Boca, es los campeones Pirilo y Banchero. Y el Tour 4, que es la zona de Matadero, es El Fortín, El Cedrón y Pizzería José, que quedan de voto. Ahí está, fantástico. Escuchame, ¿y cómo es? A ver, vamos, por ejemplo, al Cedrón. Y pedimos una porción, dos porciones, un platito, parás ahí, lo subís a la camioneta, se comen la camioneta y seguimos. ¿Cómo es la historia? ¿Cuánto tarda en tiempo cada Tour? Bueno, por ejemplo, buscamos un punto en común que te puedas buscar y ahí paramos en lo que es El Cedrón. Yo me bajo de la combi, pido las pizzas, las subo a la combi y mientras ustedes, bueno, comen, vamos a la siguiente parada que sería El Fortín. Hacemos el mismo ritual. Yo bajo de la combi, subo la pizza y después vamos a lo que es Pizzería José y volvemos al punto de encuentro. Eso dura más o menos una hora, 45, dos horas, depende del tráfico. Bien, ¿y escuchando? ¿Tienen desconocidos o grupo de amigos? Sí, no, no, son todos grupos de amigos. Son todos grupos de amigos. Entran seis personas, pueden ser cuatro o tres, depende del grupo. También hay salida de dos, de pareja, eso depende de cada uno. Lo que estaba pensando, que en términos de, para que te rinda la pizza, es cuatro. Cuatro me parece que una pizza, dos porciones cada uno, pum, va, te fuiste al segundo lugar. No, no te creas, porque son pizzas bastante contundentes. Entonces, al ser, por ejemplo, cuatro personas, seis personas, se pide una porción cada uno y cuando llega el recorrido de tres, se comen tres porciones que, por lo general, salen todos llenos. Escuchame, Ariel, ponele, históricamente, históricamente, el Cedrón tiene un santo grial que es la pizza de verdura y salsa blanca. Es histórico, no sé si es la más rica de la ciudad, pero es histórico que la verdura y salsa blanca del Cedrón es una gema de las pizzerías argentinas. ¿Vos vas y pedís una porción de esas, es a pedido, ya decís, bueno, mirá, vamos a Guerrín, no, a Guerrín, o por ejemplo, no sé, las, ¿cómo se llama? No está en el circuito, pero ponele que vayas a, lo que se llama, en la meseta, y decís, veá, cae una porción de fugaceta. ¿Cómo es el pedido de pizza? Bueno, en general, el precio es por la musarera. Después cada uno puede pedir, como es al corte, cada uno pide lo que quiere. Yo les recomiendo, si van a la meseta, les digo, bueno, cuando llegas a la meseta, les digo, bueno, acá es, la pizza de la fugaceta es la más, icónica, la más emblemática de la ciudad, y si quieren cambiar, me piden cambiar, que por lo general, cuando piden el Tour 2, es porque quieren ir a la meseta, entonces se cambia el gusto de la musarera por la fugaceta. Y mismo en el Cedrón, está incluido la musarera, pero si alguien quiere cambiarlo por la de verdura, que por lo general lo hacen, hacemos el cambio de gusto por las de verdura. Y así con todas, no solamente es musarera. Ariel, como es al corte, sí. ¿Cómo es el trato con las pizzerías? ¿Cómo es el trato? ¿Te conocen? ¿Cómo se manejan? ¿Te preparan algo especial? ¿Vos avisás que vas a ir? No, no, al principio, bueno, era medio complicado porque no me conocían, pero ahora yo voy directamente, pido las pizzas, y por suerte me las sacan rápidas y yo puedo, la gente no espera. Eso es verdad que es un golazo. Mirá que bueno. No, no venimos de tiempo, porque la idea era subir e ir directo a las cuartetas que nos están esperando con una pizza para hacer como un circuito, claro, un mini circuito y una simulación. Pero bueno, ustedes me dirán, porque esto lo hace de noche, básicamente por el tránsito. Claro. La idea es de noche, salimos a las 8 aproximadamente y la idea es disfrutar también la noche porteña, las luces, todo, que la calle corriente tiene mucho para dar. Está hermosa, que está hermosa en estos momentos. Bueno, hacemos una cosa, Gise, quedate en línea privada. Esperá, primero, Ariel, ¿cómo hacemos para contactarte? ¿Por dónde nos contactamos? Imagino que un Instagram. ¿Cómo tomamos contacto con vos para armar un tour? Bueno, me pueden contactar en Instagram, que es arroba webpizatur, o si no, por WhatsApp, que es 1176601018. Arroba webpizatur, arroba webpizatur, como lo que está escrito, lo que ven entre comillas, ¿sí? Exactamente. Arroba webpizatur, y ahí está, y el WhatsApp, gracias, muchísimas gracias. Bien, hagamos una cosa, Gise, quedate en contacto con producción por línea privada, como se decía hace dos centurias. Nosotros vamos arrancando mientras. Dale, dale, y vemos cómo podemos solucionar esta cuestión de arrancar virtualmente el tour. ¿Podemos ir viendo cómo se va la camioneta, o no? Así es. Dale. Dale, sí, sí, arranquemos la camioneta. Dale, ahí estamos, muy bien. 20 minutos, entonces, para las 12 del mediodía. Ya Gise está arrancando su mini webpizatur. ¿Eh, cuarteto? ¿El cuarteto, Iván? ¿O a las cuartetas? A las cuartetas. Bueno, ahí arranca. Mirá qué lindo, adentro con las luces de neón. Sí. Esto hay que polarizarlo, muchachos. Había que polarizarlo, ¿eh? Porque está polarizado. Ah, está polarizado. Chicos, me parece que tenemos que armar nuestro tour de pizzas acá adentro. Vamos a un corte cuando regresemos.